¿Cuáles son las emociones rarísimas? Pensando que Lisandro no va a perder nunca el recuerdo de su mamá. ¿Qué nos dejó ver a todos? Alegría, ganas de vivir, amor por Villa Mercedes, amor a su familia, a su hijo. La verdad que fue una hija ejemplar, muy familia, muy amiga de sus amigos. Por eso siempre están cuando hay que recordarla. Gracias por ver el video.